Nosotros el profesor Richard Morales, ¿cómo está profesor? Muy bien, muy bien. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Claro. Politólogo, profesor de ciencias políticas. Con él vamos a tratar de entender, se puede decir así, el contexto del tema político-partista que hoy nos envuelve, y para ser más preciso, el tema de la Asamblea Nacional de Diputados. Una presidenta electa que dice, voy primero a consultar el fallo de la Corte que declaró inconstitucional las donaciones y las asistencias por parte de los diputados. Y luego, conferencia de prensa dice, oficial, vamos a acogernos al dictamen de la Corte. Empecemos por esta parte. Y aquí hemos dicho hasta la saciedad, las funciones del órgano legislativo. ¿Por qué es duro para los actuales diputados entender ese tema, profesor? Bienvenido ante todo nuevamente. Muchas gracias. Les es difícil de entender porque, más allá de lo que diga la Constitución, de lo que determinen las leyes, está lo que predisponen las estructuras de poder en Panamá. Y esas estructuras de poder le han asignado un papel determinado a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, claro, hace las leyes, legisla, pero esas leyes están en función de lo que dispone el Ejecutivo. En Panamá no tenemos una Asamblea Legislativa con verdadera independencia, sino un legislativo subordinado y servir al Ejecutivo. Esto significa que el Ejecutivo intenta imponer sus proyectos de ley a la Asamblea. Y la forma como logra esto es básicamente comprando las leyes. Compra los votos de los diputados a través de prebendas, sean con partidas discrecionales, partidas circuitales, obras, el mecanismo que sea más adecuado al momento. Y esto le permite entonces imponer o sobornar a los diputados para aprobar las leyes que necesita. Y esto significa que los diputados, más allá de lo que digan sus funciones, más allá de lo que deberían hacer según la Constitución, hacen la función que las estructuras de poder le han asignado. O sea, todo se reduce en dinero. Sí, los diputados para elegirse requieren dinero. Y para mantenerse en el cargo requieren ese dinero. El que les paga ese dinero es el órgano ejecutivo. Así que ellos utilizan los dineros, las prebendas que le da el Ejecutivo para poder mantenerse en el cargo, para poder acumular también riqueza, para poder hacer dinero a costa del cargo y para poder comprar los votos y las lealtades necesarias para quedarse en el cargo. Ya que empezó por ahí, ¿qué pasa con un Ejecutivo y el arte de la oralidad, el arte del discurso, a pesar de tener a un legislativo que no es mayoría absoluta a su partido en el poder, llegar y presentar una propuesta, venderla, tener la capacidad de hablar y explicar ante la sociedad lo que es lo bueno, lo malo que fue la propuesta y lograr los votos sin tener que pagar un solo centavo? ¿Dónde quedó eso? Eso se pierde y para comprender cómo se pierde eso hay que ir a la raíz de la trama, la trama cómo funciona eso, a dónde empieza este proceso de corrupción, a dónde se van corrompiendo los órganos. Y hay que entender que los sectores de la élite buscan apropiarse del Estado para acumular riqueza a costa de las riquezas y los recursos que posee el Estado panameño. Pero para poder apropiarse de esos recursos, para poder hacer negocios con los bienes públicos de la nación, requieren leyes que aprueben eso. Por ende, el Ejecutivo, respondiendo a estas élites políticas, empresariales, lo que hace es comprar los votos de los diputados, comprar las leyes, corrompiendo las leyes panameñas. De alguna forma, en Panamá, las leyes ya no son lo que nos protege contra la corrupción. Es decir, las leyes son corruptas en sí porque provienen de una asamblea corrupta que legisla de manera corrupta. La corrupción ya no es la excepción a eso. Y en ese entramado ya la oralidad, ya los razonamientos, los fundamentos ya no importan. Y uno lo ve incluso en la calidad de los diputados. Es claro que no están verdaderamente argumentando, sustentando leyes. Ellos no están debatiendo entre sí. El púlpito lo utilizan en la asamblea legislativa prácticamente para dar razones o explicar temas que no tienen que ver con las leyes. Los propios diputados incluso muchas veces ni siquiera conocen el contenido de las leyes porque no es relevante a eso. Ellos solo están ahí para negociar. O sea que ya ellos de por sí... Achacarle solamente estos tipos de actuaciones y presuntos actos de corrupción a un legislativo es querer desconocer, le pregunto, profesor, que todo un sistema, o sea, desde el sistema que los eligió y los puso a ellos ahí, ya viene corrupto. Sí, es un sistema corrupto en sus raíces. Es un reflejo nada más. El legislativo nada más es un reflejo entonces, profesor. Sí, y de alguna forma es uno de los eslabones más bajos de ese sistema porque son básicamente quienes se encargan no solo de aprobar las leyes y esas leyes se aprueban a partir de la negociación o el matraqueo, como le quieren decir a veces, y eso determina las distintas fuerzas que hay en la Asamblea. Y por eso no importa si son diputados de gobierno, de oposición, a fin de cuentas todos responden a los mismos intereses, el dinero que necesitan para elegirse. Ahora, ¿y por qué pueden utilizar esos dineros del Estado para elegirse a través del clientelismo? Porque como los recursos de la nación han sido apropiados por esta élite significa que los bienes y servicios públicos que deberían proveerse a los ciudadanos le han sido despojados, le han sido negados. Esto pone una situación de vulnerabilidad y dependencia a la ciudadanía que la hace vulnerable al clientelismo de los diputados porque ha sido empobrecida sistemáticamente. O sea, que es todo un ciclo, es todo un proceso, y lo que usted me está diciendo me da mi vida preguntarle, o sea, la pobreza se traduce en votos, los problemas sociales se traducen en votos. Aquí el tema agua, lo decía yo claramente, vamos a venir a una contienda electoral con bandería política del tema agua potable, cuando debe ser un hecho que ya debió haberse subsanado administraciones atrás. ¿Es así esto, profesor? Sí, porque estamos hablando, estos son los servicios públicos que debe proveer el Estado. Estos son los derechos fundamentales de los ciudadanos, a la educación, a la salud, al agua, al trabajo, a la alimentación. Pero cuando tienes un Estado que ha sido corrompido a tal nivel que ya no provee esos servicios, porque las instituciones que los proveen ya no son instituciones públicas, sino que se han vuelto en negocios privados, donde entran para lucrar a costa de esos bienes públicos, un lucro particular a un costo social. Y esto significa que al Estado ya no proveer esos bienes, quedamos en esta crisis permanente donde el Estado simplemente no puede garantizar estos derechos fundamentales y se vuelven los privilegios de los que tienen mayor cercanía al poder. Y cada gobierno entramos en este debate no sobre temas de desarrollo nacional, ni sobre temas de cómo podemos mejorar la situación del país en el entorno internacional, sino simplemente cómo satisfacemos derechos fundamentales. Y esto se da porque tenemos un Estado donde simplemente no hay derechos, solamente hay privilegios. O sea, redundamos cada cinco años en contiene electoral con los mismos problemas. Sí, y a punta de clientelismo nunca se van a resolver, porque el clientelismo es simplemente un paliativo. Es un paliativo que se da a las personas ante la incapacidad del Estado de satisfacer de manera profunda esas dificultades. Profesor, esta vorágine que usted nos está explicando aquí, nos está colocando en contexto, tiene ya sus repercusiones. Aquí hubo un tribunal electoral, los propios magistrados dijeron hay un segmento de la población electoral de 18 a 25 que no está yendo a las urnas. No le está haciendo atractivo la oferta electoral. O sea, ya estamos viendo un primer punto. ¿Cómo lo interpreta usted, profesor? Porque tenemos jóvenes, y en particular a ciertas edades, los seres humanos tienden a ser más idealistas, tienden a creer que este mundo puede ser mejor y a luchar por un mundo mejor. Pero cuando se dan cuenta que los partidos y sus candidatos, los partidos tradicionales, lo que le están ofreciendo simplemente es una prebenda, es algo, el joven se siente de alguna forma desanimado, desafecto, no tiene un interés en participar en eso porque no le importa de alguna manera involucrarse en una política donde no buscan incorporarlo, no buscan participarlo, no buscan escucharlo, no buscan tomarlo en cuenta, sino busca simplemente comprar su voto y después olvidarse de él. Y los jóvenes se están alejando cada vez más de la política. Y puede que capten algunos a través del clientelismo, pero no se han involucrado realmente porque no los involucra. Pero, profesor, precisamente lo que los jóvenes dicen, transporte, trabajo, salud, aquí hubo jóvenes que se acercaron y dijeron, Icar, yo no me veo representado en esa asamblea. Primero porque tengo que levantarme a las 3 de la madrugada para tomar un transporte para ir a mi universidad, no tengo trabajo, la alimentación, el costo de la vida está caro, los libros, pero precisamente esta actuación es la que los tiene a ellos, a ese segmento sumido en esto. ¿Cómo romper entonces esa trama? Yo creo que esa trama la rompen precisamente esa juventud, esa nueva generación que no está dispuesta a ser absorbida, a ser subsumida por este sistema de corrupción, por el clientelismo, y que tiene el interés de encontrar soluciones colectivas a problemas colectivos, como el transporte, como el agro, como la educación. Y eso implica que pueda luchar colectivamente, luchar democráticamente por transformar esos derechos en una realidad. Y eso significa desbordar de alguna forma los partidos actuales para encontrar nuevas formas de representación donde esa juventud, esa nueva generación, pueda recuperar el control sobre su país. ¿Eso va a pasar? Yo creo que sí, tengo fe que sí, y creo que esa fe es importante. Tenemos que creer en nuestro propio poder para transformar este país y que no estamos condenados a lo que tenemos actualmente. Lo que estamos viendo que el Tribunal Electoral está advirtiendo de esta cantidad de jóvenes que están, no les es atractiva la oferta electoral, ¿pudiese ese grupo desbordar la representatividad de partidos políticos? Yo creo que definitivamente, definitivamente vamos a ver un pueblo que va a desbordar las estructuras tradicionales de los partidos actualmente creados y que va a estar dispuesto a ir más allá. Yo creo que es positivo que no se siente representado por los actuales partidos tradicionales porque eso significa que ese sistema de corrupción, que esos antivalores que ellos representan, el egoísmo, la codicia, el oportunismo, ellos no se sienten representados en eso y están buscando algo nuevo, un camino distinto. A ver, a mí me llama la atención, profesor Morales, este caso, porque se abre esa puerta para la llegada de benedictos, de figuras que de repente no son, no entienden, y terminamos como en otros países, ¿no? Usted sabe lo que está pasando, pero eso es un peligro también. Es un peligro también. No, yo creo que en la medida que estemos hablando de opciones que representan al pueblo panameño, donde ese pueblo empoderado es el que de alguna forma toma control de estas opciones, es que se están abriendo esas nuevas avenidas de esperanza. Esperemos. Sí, y eso depende de esto, de que esa transformación que se tiene que dar en el país no va a depender de las élites actualmente en el poder, no va a depender de lo que quieran hacer los partidos tradicionales, las instituciones, porque las instituciones, incluyendo el tribunal, van a buscar proteger el sistema que les ha dado vida, y es el propio pueblo, la propia juventud, la que de alguna forma tiene que desbordar ese sistema, tiene que desbordarlo para darse nuevas opciones, para darse un nuevo instrumento, y hay nuevos partidos como el FAT, que se han constituido, que representan una verdadera esperanza para el pueblo. Pero, ¿cómo hacer si en el pasado ejercicio de reformas electorales, la mesa por un año debatió, y mire cómo terminó, 300 mil dólares es el tope para poder financiar una campaña a diputados, y 10 millones, la de... Bueno, usted ni... Bueno, yo sí, no sé usted, pero yo no pude aspirar a un cargo con ese techo de recolección de dinero. Sí, con 300 mil para diputados, 10 millones para presidente, es claro que ha habido un intento de cercar el proceso electoral, y yo creo que esto es porque los partidos tradicionales, la élite se ha dado cuenta que hay una crisis de credibilidad, de legitimidad del sistema, y que van a surgir nuevas opciones alternativas que van a intentar desbordarlos a ellos, y ante eso están buscando blindarse, están buscando cercar el proceso para que no puedan entrar nuevas opciones, y para que puedan a través del monopolio, el dinero, mantener el control, mantener el dominio. Pero yo creo que lo que no están contando es que por más que cuenten con recursos, con los dineros, hay una verdad, que es la verdad que está viviendo el pueblo, que está sufriendo el pueblo, y esa verdad tiene el poder para sobrepasar cualquier tipo de obstáculo que la antepongan. ¿El poder del voto? El poder del voto, un pueblo que asume conciencia de la realidad que está viviendo, que empieza a detectar las raíces de esos problemas en el propio sistema, que se da cuenta que esto no es simplemente un cambio de gobierno cada cinco años lo que va a solucionar el problema, sino una transformación más estructural. A ver, ¿cómo hacemos con el poder del voto? Y traducirlo en un voto razonado, un voto sesudo, consciente, cuando vemos este tema. O sea, usted y yo estamos conversando aquí en el mismo profesor, y en ese edificio del Palacio Justo de los Semenas está la gente esperando al diputado para ver si le puede resolver con el entierro del familiar, el tanque de gas, las medicinas, la carriola, el zinc. ¿Usted me entiende? Sí. Y esas necesidades, nuevamente, que son necesidades provocadas, causadas por el propio sistema, que le ha despojado de sus derechos a los ciudadanos, esas necesidades van a seguir así por el momento y en esta elección. Pero aún con esas necesidades, los ciudadanos pueden estar asumiendo conciencia de cómo transformarlo y en el momento en que nos damos cuenta, yo creo que estamos cercanos en ese momento, si no es que no estamos ya ahí, que no podemos seguir en las ramas, no podemos seguir pensando en quién va a ocupar determinada curura, alcaldía, sino que necesitamos soluciones de fondo y esto implica una refundación nacional a través de una constituyente y ese es un proyecto que por encima del clientelismo, los ciudadanos se pueden unir para eso. ¿Hay otra forma de hacer política? Aquí se han sentado diputados nuevos en esta legislatura, en este quinquenio, le he preguntado y al parecer no saben, o sea, solamente hay que dar y dar y dar para recibir el voto, ¿es la única forma de hacer política electoral, partista? No, hay una forma ética y es la forma de servir, de servir al otro. Pero nadie vota por esa gente, profesor, lamentablemente. Y yo creo que ese es el momento en el cual esa gente tiene que pararse firme y perseverar, porque no es fácil el camino y aquí es donde está la opción de todo ciudadano, de todo político, hay un lado más fácil que es arrimarse al poder, que es acomodarse con el poder y simplemente servirle de manera mansa y es el de pararse firme de manera digna y luchar contra ese poder, contra esas élites y el sistema. Bueno, estaremos al tanto, ya viene la contienda electoral, estamos prácticamente ya en la contienda electoral, el profesor Richard Morales, politólogo, profesor de ciencias políticas, gracias por estar con nosotros, por conversar y por entender un poquito desde su perspectiva como docente este tema de la política partista de nuestro país. Gracias, buen día. Vale. Gracias.